Con éxito se llevó a cabo en Popayán una subasta de café histórica. En el marco de la Feria Internacional de Cafés Especiales Cauca Sabe a Café, se realizó la subasta de los mejores cafés del departamento, destacando una oferta histórica que alcanzó los 33.2 dólares por libra que dejó al municipio de Piendamó en el primer lugar. En el Cauca sembramos café, cosechamos paz, definitivamente el café es fundamental para la estabilidad y desarrollo de nuestros departamentos. En esta subasta se cumplieron todas las expectativas, se vendió un café en el mayor precio a 33.2 dólares, el segundo a 25, todos se vendieron con mucha satisfacción por el de haber cumplido. Oscar Riascos, caficultor del municipio de Piendamó, se llevó el primer lugar con una oferta récord de 33.2 dólares por libra, superando el valor previamente alcanzado de 31.50 dólares por libra, registrado el 22 de agosto de 2015 en el municipio del Tambo. No, es una felicidad muy grande poder obtener el primer lugar y bueno, creo que hemos hecho un gran trabajo en equipo, yo no soy solo, es un equipo detrás de mí y le agradezco mucho a todos mis compañeros, agradezco al Comité de Cafeteros del Cauca y ojalá que sigan haciendo estos eventos muy a menudo aquí en el Cauca. No significa un gran logro, es una motivación para que la gente mire y siga los mismos caminos que nosotros tomamos. No somos los mejores, pero siempre hacemos algo diferente y eso nos caracteriza por estar muy arriba en el podio.